Sizzle International es conocida en todo el mundo por producir la más amplia gama de productos saludables, desde suplementos nutricionales hasta el cuidado personal y cosméticos. Cada uno de nuestra amplia variedad de productos comienza aquí, en la planta de fabricación de Sizzle International. Entremos para dar un vistazo más cercano. Todos los productos de Sizzle comienzan con un concepto que es presentado a nuestro Departamento de Ciencia e Investigación de Tom Howard Sr. y Tom Howard Jr., dos rebeldes brillantes y visionarios que fundaron Sizzle y todavía guían un proceso hoy en día. Aquí los doctorados que representan múltiples campos científicos analizan las fórmulas para ver la eficacia, viabilidad de producción y valor comercial. Una vez que la fórmula de un producto específico ha sido ideada con éxito, comienza nuestro proceso de producción. Esta es nuestra área de recepción y el inicio del proceso. Toma ideas y las convierte en realidad. Cada ingrediente, envase y artículo suplementario requerido en los productos manufacturados de Sizzle llegan inicialmente aquí. Todas nuestras materias primas para la producción y embalaje son inventariadas y colocadas en nuestra zona de cuarentena detrás de una cerca segura. Salen a la zona de producción solo después de pasar nuestra inspección rígida de calidad, volumen y eficacia. Una vez que han pasado nuestro riguroso examen, todos los artículos inventariados y puestos en los estantes según su contenido y propósito. Esto también nos permite mantener nuestra filosofía de seguridad Sizzle al inspeccionar todos los ingredientes para garantizar que no haya entre ellos ingredientes potencialmente dañinos. Nuestro sistema de control de inventario de primera depende de montacargas inteligentes para mover y almacenar nuestros materiales. Nuestros montacargas eléctricos son guiados por bandas electrónicas inteligentes encargadas en el piso para localizar y almacenar las cargas correctamente. Al ser almacenados, sus códigos de barras son escaneados y archivados para fines de control de inventario. A diferencia de la mayoría de los fabricantes, la fábrica de producción modernista de Sizzle tiene la capacidad para fabricar una gran variedad de artículos, incluyendo productos para el cuidado personal, polvos y líquidos que comprenden productos alimenticios y no alimenticios. Incluido en nuestra capacidad de fabricación se encuentra nuestro increíble tostador infrarrojo de café. Los granos panameños de alto grado primero se cargan en el tostador infrarrojo de café de Sizzle que de manera única tuestan granos en un tiempo increíblemente corto. Este método de tostado garantiza que todos los granos de café utilizados en la línea de producción café de Sizzle conserven su frescura y los aceites esenciales. Este método de tostado es tan revolucionario que menos del 2% de los tostadores de café de todo el mundo utilizan el proceso infrarrojo. Desde la tostadora, los granos son molidos por nuestra moledora Fitzmill, otra innovadora pieza de equipo. Para producir nuestros productos con base de polvo, como cápsulas y tabletas, empezamos por transferir los ingredientes inspeccionados a través de nuestro sistema de tubería estéril hacia una de nuestras alas limpias situadas directamente por encima de nuestras alas de mezcla. Ahí, después de una inspección final, los materiales primas pasan a los mezcladores B, extraordinariamente giran sobre su eje, garantizando una mezcla uniforme y consistente de los materiales. El producto mezclado entonces se envía a una de nuestras encapsuladoras o se presiona en una tableta o píldora para el consumo del cliente. Los productos Sizzle como el Calcium K2, Super Omega Plus y TSX son todos hechos de esta manera. El proceso para los productos líquidos de alta viscosidad como shampoos, acondicionadores y lociones sigue un procedimiento similar. Las materias primas son inspeccionadas y luego enviadas a una sala mojada de mezcla donde mezcladores gigantes mezclan nuestros ingredientes especiales. Este es nuestro moderno sistema de purificación de agua. Aquí es traída y pasa a través de nuestro sistema de filtración de carbón, luego pasa siete veces a través de nuestro sistema de osmosis inversa. Entonces pasa a través de filtración ultravioleta y luego podemos mineralizar o desmineralizar, oxigenar o desoxigenar, menos o más alcalino. Nuestro sistema de filtración de agua es tan avanzado que varios departamentos municipales de agua de todo el país han venido a estudiarlo para su propio uso. Nuestros productos nutricionales líquidos se mezclan y son lotificados en una sala separada donde el material mojado es combinado y luego enviado a estos enormes hilos de mezcladoras para preparar los ingredientes líquidos para enviarlos a nuestra línea de envasado. Nuestras instalaciones se basan en un sistema de limpieza en el lugar o CIP. Esto es para protegerlos de la contaminación cruzada. Todos los sistemas de energía de las líneas de producto seco y mojado se esterilizan automáticamente entre corridas de producción. A este proceso le llamamos limpieza en el lugar y es un procedimiento más que garantiza el nivel más alto de SISL de calidad y valor. Debido a nuestros estándares de fabricación increíblemente altos, el centro de producción de SISL es un orgullo poseedor de la certificación GMP o Buen Proceso de Publicación y de la Certificación de la Masa Nacional de Cumplimientos de Sanidad como Fabricante Conservador del Medio Ambiente. De todos los equipos de alta tecnología que SISL utiliza en la fabricación, nada es más impresionante o singular que la máquina patentada de Tom Mauer Sr. diseñó. Este proceso de producción patentado fue desarrollado después de buscar durante años para encontrar la tecnología necesaria para extraer las moléculas de fucosa de los bloques congelados de fucoidón. Esta es una de las 20 patentes que permiten que SISL fabrique nuestro producto de mayor venta, el fucoidón. Tom Mauer Sr. gastó millones de dólares para desarrollar y diseñar una máquina que pudiera hacerlo de una manera rentable. Esta es la única en existencia y solo una de las muchas razones por la cual SISL es un líder en fabricación de suplementos. A medida que las botellas entran a la línea de envasado de líquidos nutritivos, primero deben ser esterilizadas antes de ser llenadas. Luego las botellas son enviadas a la estación de envasado. Y una vez llenas, son cerradas y luego enviadas al refrigerador. El refrigerador nos permite bajar las temperaturas con el fin de mantener la eficacia biológica del producto. Cada producto es pesado y exilinado para la pureza y medida exacta al pasar por la línea de embalaje. Las botellas llenas son enviadas a la estación de envoltura retráctil que se compone de una gran vaporera que sella y envuelva las etiquetas del producto antes de enviarlo a través de los rayos X para determinar si hay o no anomalías en la botella. El paso final del proceso de fabricación de SISL se logra cuando el producto empaquetado es colocado en nuestro paletizador, donde se envuelve y es etiquetado para el envío, se ponen en los estantes y se alistan para ser enviados a los clientes alrededor del mundo. Esperamos que les haya gustado este vistazo detrás de las cortinas sobre cómo SISL International orgullosamente fabrica sus productos en nuestra planta de producción de alta tecnología. Debido a nuestra inversión de una instalación de primera, continuamos siendo la compañía número uno en suplementos y cuidado personal en el mundo. Es solo una razón más por la cual nuestros clientes y distribuidores están orgullosos de ser parte de la familia de SISL, la mejor en el negocio. Únete a nosotros.